Memento o también conocida como Amnesia es una película del año 2000, escrita y dirigida por Christopher Nolan, basada en el relato de su hermano Jonathan. El film cuenta con un guion increíble, inversamente proporcional a su presupuesto, ya que con tan solo 9 millones de dólares se logró crear esta cinta de culto. Si ya viste mi video de Interestelar, sabrás que para mi Nolan es sinónimo de calidad, así que no hay que decir más. El argumento de la cinta aborda a nuestro protagonista Leonard que sufrió un trauma cerebral y a partir de este momento el pierde su memoria de corto plazo, incapaz de guardar nuevos recuerdos el crea un sistema usando fotografías, notas y tatuajes en su cuerpo, de lo que cree que es necesario para encontrar y acabar con el asesino de su esposa. La narrativa de la película trabaja con dos líneas temporales, una color que empieza con el final de la película que va retrocediendo y otra a blanco y negro que empieza con Leonard en un motel y esta avanza hacia adelante hasta que ambas líneas se cruzan, una manera un poco diferente de contar una historia, pero esto es lo que hace que la película sea una maravilla. Aunque la trama de la película es algo sencilla, la manera de narrar los acontecimientos la pueden hacer algo confusa, así que en este video explicaremos las cosas que no quedan muy claras. Espero lo anterior dicho te motive a ver el film, ya que a partir de aquí vienen spoilers, primero repasaremos los acontecimientos pero en orden cronológico. Leonard se despierta en una habitación de un motel, el siente que ha estado ahí antes pero no está seguro del porqué, mira alrededor de la habitación solo para percatarse que solo conoce lo básico de su vida, el menciona a Sammy Jenkins que tenía la misma condición que el posee. Sammy olvidaba todo y hacía una cantidad gigantesca de notas pero era muy desordenado, así que Leonard crea un sistema que haga todo funcionar, el sistema se trata de ser organizado, con el tiempo aprendes a confiar en tu propia escritura, conocer donde pones tus notas es muy importante, las notas más importantes es recomendable escribirlas en tu cuerpo, de esta manera mantienes la nota permanentemente. Leonard empieza a hablar por teléfono y menciona a Sammy, ya que hablarle a las personas sobre Sammy le ayuda a que ellas y el mismo entiendan su propia situación, excepto que Sammy se confundía con sus propias notas y Leonard encontró una forma de este problema usando sus hábitos y convirtiéndolos en rutina. Leonard conoció a Sammy mientras trabajaba como investigador en una empresa de seguros, él se dedicaba a descubrir si la gente mentía o decía la verdad, a través de ver sus actitudes y el lenguaje corporal. El caso de Sammy era de los más extraños, un hombre de 58 años de edad que sufrió un accidente de auto con su esposa, después del accidente Sammy actuaba muy raro y había perdido su memoria a corto plazo. Leonard visita la casa de Sammy, ya que su esposa llama la aseguradora. Leonard se percata que Sammy podía hacer cosas muy complicadas, pero eran actividades que él había aprendido antes del accidente. Leonard menciona que cuando visitaba a Sammy parecía que él lo reconocía, por esto sospechaba que Sammy estaba fingiendo. Leonard piensa que Sammy puede aprender algo nuevo, no porque Sammy pueda recordarlo, sino por instinto, así que lo someten a unas pruebas. Después de meses de hacerle las mismas pruebas y ver que Sammy no respondía, Leonard afirma que el problema de Sammy era psicológico y no físico. Después de esto Leonard cuelga el teléfono, Lenny siempre registra sus investigaciones en un folder, que está lleno de documentos que ha recolectado. En el reporte policíaco hay información de que el hombre que mató a su esposa era un drogadicto, pero esto no convence a Leonard, él piensa que John G, el tipo que mató a su esposa, era un dealer de drogas. El teléfono suena de nuevo y Leonard sigue con su historia, la policía no le creyó a Leonard que hubiera un segundo sujeto por su condición, tal y como la esposa de Sammy no creía en la condición de su esposo. Ella le pregunta a Leonard que si con las pruebas sabe si Sammy es apto para tener nuevos recuerdos, Leonard le miente a la señora Jenkins para darle esperanza y le dice que Sammy es físicamente capaz de crear nuevos recuerdos. En ese momento, Leonard se percata de que uno de sus tatuajes indica que nunca conteste el teléfono, después habla con el recepcionista del motel que no le pase ninguna llamada, después de eso un misterioso sobre es arrojado bajo su puerta y contiene una foto de él, el teléfono suena y Leonard vuelve a contestar el teléfono, este estaba hablando con un policía y continúa con la historia de Sammy. La esposa de Sammy al escuchar las palabras de Lenny piensa que Sammy se recuperará eventualmente, ya que vi en el rostro de Sammy una mirada de reconocimiento, así que decide probar a Sammy haciendo que le inyecte su dosis de insulina una y otra vez ya que era diabética, pero se da cuenta demasiado tarde de que Sammy no estaba fingiendo, después de eso la señora Jenkins murió y Sammy se quedó solo, en un psiquiátrico sin poder recordar que su esposa había muerto. Después de terminar la historia sobre Sammy, Leonard baja de su habitación y conoce al oficial Gammel, acuerdan que le dirá Teddy porque anda de encubierto, ambos trabajan juntos para atrapar a John G, ese es el motivo por el que Leonard necesita la ayuda del oficial, pero Teddy engaña a Leonard para que mate a un falso John G. Aquí haremos un paréntesis, la única motivación de Leonard es encontrar y matar al asesino de su esposa, esta es su única meta en la vida, así que el sistema lo ayuda a completar su función, por eso se tatúa los mensajes en todo su cuerpo, ayudándolo día a día, estas pistas incluyen las palabras hombre blanco, dealer de drogas y John o James G. Volviendo con la historia, Teddy le dice que el hombre que busca puede ser encontrado en una casa abandonada, así que Lenny va a matar al dealer de drogas llamado Jimmy Grant, el delincuente a ver a Lenny le dice Sammy, esta es una gran pista para nosotros, pero Lenny hace su trabajo, despoja al hombre de su ropa, él se la pone y lo golpea, segundos después llega Teddy, Leonard se da cuenta que el hombre con el que acabó no tenía nada que ver con el asesinato de su esposa, entonces Teddy revela que la esposa de Lenny había sobrevivido al ataque en su casa y que en realidad había muerto por una sobredosis de insulina administrada por el mismo Lenny, que la historia de Sammy Jenkins era la del propio Leonard y que Sammy si existió y tenía el mismo problema que Leonard pero Sammy nunca estuvo casado, Teddy también dice que su nombre real es John Gamble y fue el policía asignado al caso de su esposa y por lástima ayudó a Leonard a matar al verdadero John G. un año atrás pensando que esto ayudaría a Lenny a recuperar su memoria pero esto no fue así y después del acto Leonard seguía pensando en cazar al asesino de su esposa, Teddy también admite que gracias a este hecho pudo manipular a Lenny para matar al dealer por los 200 mil dólares que el traficante traía en el maletero de su auto y Lenny se había hecho pasar por un comprador de droga así engañaron a Jimmy, antes de que Lenny olvide esta revelación él se predispone a dejarse pistas para acabar con Teddy escribiendo la placa de su auto listo para tatuársela como si fuera la placa del verdadero John G. esto porque quiere asesinarlo por haberlo manipulado para matar a alguien más y aparte porque sabe que todo lo que le dijo es cierto y su única motivación para vivir es matar al asesino de su mujer así que necesita acabar con un nuevo John G. Ahora Lenny escribe no confíes en sus mentiras detrás de la foto de Teddy, roba el auto y ropa de Jimmy y se va, arroja las llaves de Teddy para mantenerlo ocupado y arranca en el auto, al ver la primera tienda de tatuajes se baja para hacerse el nuevo tatuaje, después Lenny descubre una nota en la ropa de Jimmy creyendo que es para él, así el va al bar a encontrar a Natalie, ella le ofrece su ayuda pero lo engaña para que mate a un hombre llamado Doug que la está molestando, ya que quiere el dinero de las drogas de su novio Jimmy, Lenny confronta a Todd y lo fuerza a salir de la ciudad, después Lenny regresa con Natalie, él le cuenta todo acerca de su esposa de como la recuerda, como perdió la memoria y como la mataron, Natalie promete ayudarle a encontrar las placas del auto que él busca, después en un restaurante ella le entrega una copia de la licencia de Gammel que coincide con Teddy, él finalmente llega a la conclusión de que Teddy es el John G que mató a su esposa, así que lleva a Teddy al mismo edificio abandonado en el que mató a Grants pocos días antes y le dispara a Teddy en la cabeza, las personas crean su propia realidad en el orden que le satisfaga y haga felices, podríamos pensar que la historia que cuenta Teddy es falsa ya que Leonard recuerda todo lo anterior al accidente a la perfección pero esta escena revela que Lenny estuvo en el psiquiátrico y no Sammy, una frase interesante de la película es me miento a mi mismo para ser feliz, en tu caso Teddy si lo haré, esto quiere decir que él acepta haber matado a su mujer por accidente pero prefiere vivir en una mentira que tatuárselo en el cuerpo para recordarlo y llegamos a la conclusión de que Leonard cambiaba sus recuerdos arbitrariamente como lo de Sammy o que su mujer no había sobrevivido ya que se puede ver como era Leonard el que inyectaba con insulina a su mujer, Leonard también se engañaba y borraba partes del informe policial por eso algunas notas estaban talladas de esta manera manteniendo vivo el rompecabezas de quien había matado a su mujer y así seguir con su única motivación que era encontrar al asesino, en una parte de la cinta nos deja muy claro con la siguiente frase que Leonard dice, la memoria no es fiable, la memoria no es perfecta y no sirve de mucho, pregúntele a la policía, la memoria puede cambiar la forma de una habitación y el color de un coche, los recuerdos desvirtúan, son una interpretación, no es un registro y no importan si tienes los hechos, pasando a otra cosa Teddy sigue persiguiendo a Leonard después de que matan a Jimmy ya que quiere los 200 mil que hay en el auto, ahora viene lo más importante de la película, la escena más polémica, la escena final cuando Lenny cierra los ojos y aparece Lenny con su mujer y en su pecho tiene tatuado las palabras I've done it, yo lo he hecho, esta escena no es real y significa que Lenny mató realmente al primer John G y se lo tatuó, ya que Lenny en la foto que sale desnudo ya indicaba que quería hacerse un tatuaje en el pecho, pero la pregunta es ¿por qué en toda la película no aparece ese tatuaje en el pecho?, podríamos pensar que se lo quitó, pero esto no es así ya que al quitarte un tatuaje no deja la piel como si nada hubiera pasado, la respuesta más lógica es como ya dijimos que realmente Lenny se va inventando y modificando sus recuerdos a conveniencia propia, a lo largo de la película como el hecho de que el recordaba pellizcando a su mujer y luego se dio cuenta que le estaba inyectando la insulina, es por eso que cuando va en el coche al final de la película después de escuchar toda la verdad de su vida y antes de que se le olvide todo lo sucedido, Lenny en estos momentos quiere recordar y pensar algo que sería lo que más le hubiera gustado, que es estar con su mujer y tener tatuada en su pecho yo lo hice para saber que ya murieron los violadores y vivir una vida tranquila, pero realmente es un pensamiento inventado, hay una escena que Natalie le pone la mano en el pecho y le dice ¿y aquí qué?, y Lenny responde quizás sea para cuando lo encuentre, lo cual parece ser que Lenny instintivamente o por alguna nota sabe que ahí quiere ponerse yo lo hice. Y ahora ¿por qué digo que la escena final con su mujer en la cama es un recuerdo inventado? Esto es porque en su pecho se le ve el tatuaje, Jonji mató y violó a mi mujer y díganme ¿cómo es posible que Jonji matara a su mujer si en ese recuerdo ella está acostada con él? Algo que podemos preguntarnos es ¿por qué se olvida todo? ¿Cómo recuerda que debe matar a Jonji? Esto es porque en los primeros minutos de la cinta cuando aparece él por primera vez en la cama hay una escena en la que saca la biblia de un cajón y pone Levítico 24 25 que dice el hombre que hiere de muerte a cualquier persona que sufra la muerte, sin duda se dio cuenta que si un hombre violó y mató a su mujer él debería matarlo, como Lenny aprende por repetición pues al final esa idea se le inyectó bien al cerebro leyéndosela mil veces. Leonard sabe que le falla la memoria de corto plazo cada vez que mira el tatuaje de recuerda a sammy jankins, ahora les mencionaré algo, nolan juega con nuestra memoria durante toda la película mostrándonos realmente que la memoria no es de fiar ya que vemos que la placa de teddy tiene una i y cuando la tatúan es sustituida por un 1 haciéndonos pensar que siempre fue así, otra escena es cuando nathalie le muestra una foto de jimmy a lenny, en esta jimmy tiene bigote pero más tarde leonard se levanta en la noche y ve la foto y ahora no tiene bigote, igual cuando lenny ve la nota de nathalie en estos cambia la letra, uno es antes de entrar al bar y otra en el salón de tatuajes, también en la posición del muerto o la letra diferente en cada nota de nathalie, igual en la licencia de teddy expira el 29 de febrero de 2001 pero en 2001 febrero solo tuvo 28 días, creo que esto no importa y es más bien un error pero lo quería mencionar, bueno ese fue el vídeo sobre memento, antes de cualquier otra cosa quiero agradecer a cada uno de ustedes porque ya somos más de mil personas en este canal y espero que esta comunidad siga creciendo, también quiero decirles que ya tengo twitter que dejaré por algún lado de la pantalla y en la descripción por si gustan seguirme y platicar conmigo, un saludo a john harrison y a no menos que me pidieron hacer este vídeo, también un gran saludo a erika núñez, el canal ha estado un poco distante de los viajes en el tiempo así que el próximo vídeo será de la película déjà vu, dejo aquí unos vídeos que te podrían interesar, si te gustó el vídeo dale like y compártelo, si es la primera vez que ves uno de mis vídeos te invito a suscribirte para más vídeos así, bower fuera, nos vemos en la próxima.